This is my tinias It's ARG Wario This is you know Yo soy BX Esto es Btn Nací pobre, moriré pobre A ti a tu dinero, a los dos cosfoyes Moriré pobre, pero con buen nombre A ti a tu dinero, a los dos cosfoyes Mi primer cigarro, mi primera perpeta El primer porro que me movió la cabeza Aprendiendo a deringir robos con fuerza Aprendiendo a vivir, yo y mis colegas Mi primer punto, mi primera bicicleta Mi primer corte, mi primera compraveta Mi primera bandeja, mi primera sentencia La primera condicional que superas con paciencia Mi primer puñetazo, mi primera pelea Con uno, con dos, en recreo, la escuela Mi primera lágrima, mamá, ya no me pega Con ocho, con nueve, eso deja de cuela Crecí pobre, me crié en pobreza Mi nocia solo piensa en hacer riqueza Dios recuerda, solo al que reza Dios nos acuerda de que acumula riqueza Si quieres venir, ven, ven, ven Si no, que te dé, ven, ven, ven Oh, tiempo, el amor ha muerto Vi a San Valentín saltando con sexo Tengo lo que tengo, porque me lo gano Lo que aún no tengo, lo ganaré temprano Estarte a un lado, o dame la mano Llora por mi alma, el diablo está cercano Tengo lo que tengo, porque me lo gano Lo que aún no tengo, lo ganaré temprano Estarte a un lado, o dame la mano Llora por mi alma, el diablo está cercano Cuento más mi mundo, ok No traje corona, pero sigo siendo el rey Ey, lo que soy es lo que ves Jugón en este juego, you know, mami, I love this game Efectivo al mil por cien, sigo a domicilio Mejor que tu ex, mejor que tu marido Soy el elegido y hoy tú estás en el top Me conoces, soy el cabo, mi veneno, blow it up Popular en hoops y clubs, cierres por tantos A mis enemigos, que yo al primer impacto Cumplo mis pactos, números exactos Tienes lo que buscas y me pagas al contado Más de lo soñado Oh, yeah Tengo lo que me he ganado, doctorado en la cara ¿Y tú qué? Yo era soñicero No tienes nada que hacer con la hebra y tengo fe Tengo lo que tengo, porque me lo gano Lo que aún no tengo, lo ganaré temprano Estarte a un lado, o dame la mano Llora por mi alma, el diablo está cercano Tengo lo que tengo, porque me lo gano Lo que aún no tengo, lo ganaré temprano Estarte a un lado, o dame la mano Llora por mi alma, el diablo está cercano Chau! ¡Suscríbete!